¡Ay, es genial! El pollo me sale tan dorado y jugoso que los chicos ya no se pelean por la pata. No, no es un microondas. Y las tortas, las hace tan bien y rápido que dan ganas de hacerlas todos los días. No, como un buen horno, no. Mejor. Mira, hace de todo. Hasta papas fritas sin aceite, ¿viste? Además, se lava solo. Ahora, cocine más sano y natural. Horner, la nueva cocina. Como un horno de aire, ¿entendés? Horner, la nueva cocina.